¿Usted me escucha? Sí, te escucho, te escucho La vida no lo escucha Adiós, yo tampoco Se habrá muteado Ah no, pero ustedes son pendejos, yo no estoy muteado, no estoy hablando Ahí Hay gente arriba Hay uno aquí, uno aquí, uno aquí, pero de manera terrible Wow La vida no lo escucha La vida no lo escucha Enemigo entrando en el área ¿Pero cuántos son ahí? Hay gente arriba Ataque aéreo de precisión hostil Tu compañero se redespliega, bien hecho Atención, marcamos las zonas seguras activas e inactivas en el mapa El tipo con Con helicóptero Me ha disparado uno Me ha tumbado uno Me ha tumbado uno Ya lo maté Ya lo maté Bueno, bueno, bueno Pero que yo me ha quedado de zaparlo Espectacular Para arriba Hay una abajo Hay una abajo Te tiro por el hueco Hay gente abajo, hay gente abajo ¿Para cuánto vive ese tipo? Todo el pelotón está en la zona segura El gas está avanzando El gas está aumentando uno El gas está avanzando 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 uno El gas que me acaban de hacer es un botón uno Muchos trabajadores también Son equipos diferentes entonces, ¿no? Si, son varios equipos, son varios equipos que vienen a rushar para acá Hay uno en medio, por arreglarlo No, por arriba, hay uno en medio No, no, no No, no, no Esta puchando los pasos No, esta no es la última, la última es la otra que viene ahora No, la última es esta Tienes unos No, no No, no, no se te ha pedido de irse a... Un mar Papá, lo hemos comprado ahora, yo espero No, pero es que tampoco hemos podido Tenemos mucha gente aquí para acá Mate a uno aquí arriba Buena Tengo otro, tengo otro Tengo un arma personalizada aquí Tengo un arma personalizada aquí Mataste No, no esta No, si, ya me acaban de matar todo el tiempo ya Que tu creo que yo si tengo un Pokémon a matar Ni loco No, no No, no No, no Hay muchas mascarillas Chetá Mucha mierda Mucha munición Eh, compramos el oro Si, voy 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 Bajas Quien sos vos Quien sos vos Tengo una munición chetada Yo no voy a coger mi logro bloco Tengo dos armas de, 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 de cuatro De ocho ¿Quién se llama? Ocho Ocho mierda esta Están chetada men Tienes uno ahí Tienes uno ahí No se, fue increíble Puse el arma en una cosa tan tarde Vale por la pena Más Copa confirmada localizamos la red Fue increíble Puse el arma en una cosa ahí extraña Tienes tipos al jame Hay uno por aquí sexta Ya vino una entrega de armamento Un Franco Si lo veo la ha roto uno aquí, uno aquí rotísimo tiran como se pueden para acá tiran uno, tiran uno cúrame, 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 cúrame ahora aprovecha el humo y cúrame oye por el loro hay una escuadra cúrame, cúrame, cúrame tu compañero volvió a la batalla buen trabajo no, no les caiga, no les caiga, no les caiga tenemos un barrio, tenemos un barrio por aquí entrega de armamento aliada en camino enemigo entrando en el área ok tienes unos refuerzos en camino hay gente por aquí tengo que pegar uno ahí atrás hay uno te cuidao que me dispara otro por arriba que se yo ah no, estoy adentro ah, se está aquí adentro, loco no, 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 no sé cómo coño estoy vivo no, por el loro ni vayan que ese loro también están campeando los cubos como dos escuadras campeándolo si, loco que locura y ya no puedes caer de nuevo no, no, ya esto está ruido todo esto que hay en el loro bueno mira, Moisés tengo yo no sé cómo tirar esta calla ah, tiene, tiene ¿qué tienes? ¿tienes humo? ¿tienes cosas? para tirar ataca aéreo, cuidado bueno, aunque no está por aquí pero, cuidado un traje redíputa tienes humo, tienes cosas para tirar caja de munición humo no lo tengo ¿qué tienes? lo que tengo es granadas con la barca y granadas debajo, esta es la granada que no le dejo bueno me sirve mejor, me sirve cojalas ahi para yo coger uno no es que sea mi granada ah granadas de vision tu tienes o que? no, estas son las que yo tengo ah ya ya las visiones no se donde carajo salieron no? vamos cubra tienes bengala ok? tengo 10 mil y bengala? no no no, hay aquí para elante venga, no no hay aquí por elante hayan cambiando contratos que aumentaron sus pagos tomalos y cobralos primero se estan cambiando, claro que estan cambiando Ok, ve para atrás, ve para atrás, Papricion, Papricion, Papricion No, Papricion no, Papricion no, Papricion no, Bunker, Bunker Hay gente a Bunker Yo estoy con el Chino Dale, bueno Tengo movimiento No, nada se va a durar Movimiento, enemigo Estaría ahí Mucho gente que hay Buena, buena, buena Todos están en precios, todos están en precios Todos están en precios, todos están en precios Todos están en precios, vamos a movernos Vamos a vernos para abajo, ¿no? Ok Es que no hay mucha cobertura también ahí abajo Yo te voy a curar, pero trata de caer aquí con nosotros, cabrón Si no, es que cae con el Chino Vamos a la zona segura Ahí viene el gas Tenemos la desventaja ¿Me ha visto, me ha visto? Tengo la cosa para volar, tengo la cosa para volar Ok Pero te digo que tenemos la desventaja porque tenemos la... No, no, estamos abajo No, 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 estamos abajo No, 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 estamos abajo Epa, pero hay un tipo aquí bravo Mátalo ¿Te mueres? Está con Franco, no, no, no Está con Franco disparándole No, a ver si no tengo plata Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Tengo aquí un equipo aquí Tengo aquí un equipo aquí Tengo aquí un movimiento El don Jonathan, usted está solo Tengo movimiento Tengo el verde aquí conmé Suena Y tú también Está por arriba y toda la vaina Hay uno aquí abajo Tengo que hacer una zona segura Tengo que acercándose Tengo que hacer una zona segura Tengo que acercándose Tengo que hacer una remata Hay una madre de descarga en ahí No pierdas de vista los contratos de mayor valor Tengo que hacer una zona segura Tengo que hacer una zona segura Queda, cueda, cueda No, este piensa que va a rematar en un momento así Yo fluyo Pero si es lo que más pasa para subir pero ERO un ISSUE lejano Apaga el cola por donde quieran nadie en la altura oh se mueve, se mueve la zona, perfecto, perfecto, entra, entra Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Está arriba, está arriba el cabrón Me curaron Cuidado 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 No tiene escopeta, loco, tiene escopeta, tiene escopeta Te lo cargas, te lo cargas Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, loco Que bien mío Que bien me siento, loco Que bien me siento, loco Que bien mi equipo mío Tenía escopeta, si no me lo cargaba, loco Que bien mi equipo mío Mira el chino hablando, es que que locura Es mexicano Es mexicano, que se yo Comisión completa Pero defensa más amenaza sin camino La extracción es la prioridad No, yo la verdad que es horrible Tío, dijimos que era la última partida, tío Sí, ya es la última No, me voy con Me voy con Me voy con Me voy con